Amigos y amigas de Talles, Flores y Sabores, miren hemos hecho un pionono familiar, es un pionono grande, delicioso, con nuestro marja blanco, este pionono lo hemos decorado con frutas de la estación, unas fresas deliciosas, con arándanos y uvas. La decoración puede variar, si ustedes me indican que es un pionono para un regalo y me dan el nombre, yo le puedo poner el nombre ya sea con más elástica, con chocolate, bueno nosotros acá vemos la forma como le hacemos llegar a lo que ustedes nos pidan. En este caso solo nos han pedido un postre familiar y así lo estamos presentando, unas deliciosas frutas y el pionono, bueno ya saben es una masa muy suave y el marja blanco que nosotros traemos de Cajamarca de Celendín. Espero que les guste la presentación, bueno a nosotros nos ha gustado prepararlo así y espero que también a quien lo recepcione le encante. Ya saben al 938 25 28 88 pueden hacer sus pedidos con tiempo por favor y ahí está nuestro pionono familiar, un beso, cuídense, bye bye, chao.